¿Qué pasa? ¿Quién no tiene? Quiero una mano Quinta ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Quinto Puey Acuérdate que es que es un lugar donde ya está tirada Sí, 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 sí. primero no 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 es que como son a tres a cierra ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!